Hola, ¿qué tal? Buen martes a todos. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. Al menos una periodista y un colectivo de familias de personas desaparecidas han solicitado apoyo por desplazamiento forzado en Guanajuato. Por ello, la plataforma Paz y la Justicia urgió a la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas y a la Procuraduría de los Derechos Humanos que realicen un diagnóstico. Mediante una postura escrita, los defensores de derechos humanos representados en esta plataforma alertaron sobre este fenómeno producto de la violencia y de las amenazas de la delincuencia organizada o incluso de grupos afines alojados en propios municipios. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato a partir del 3 de noviembre a fin de que las personas usuarias de los servicios judiciales cuenten con espacios dignos y accesibles, se establecen los cuatro centros de justicia laboral ubicados en Guanajuato, Celaya, León e Irapuato. Conoce su ubicación en www.poderjudicial-medio-gto.gov.me Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promocional de la Salud, anunció la mañana de este martes que las niñas, los niños y adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidades serán incluidos en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. En conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario informó que a partir del próximo viernes 19 de noviembre se abrirá el preregistro para este grupo de población en el sitio mivacuna.salud.gov.mx, tal y como se ha hecho con los sectores previos. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. Ahora los conflictos obrero patronales serán atendidos a través de juicios orales ágiles y transparentes, propiciando durante cualquier etapa del proceso la solución del conflicto mediante la conciliación, garantizando los principios de equidad y el debido proceso. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. El Estado de Guanajuato ocupa el segundo lugar nacional en homicidios ocasionados por accidentes viales, pues tan solo en lo que va de 2021 se han reportado 945 muertes. De hecho, al día fallecen en promedio tres guanajuatenses en este tipo de accidentes, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estos datos indican que de enero a septiembre se registraron 945 personas que fallecieron en accidentes, mientras que en primer lugar se ocupa el Estado de México con 1.073 casos y en tercer lugar se ubica Jalisco con 749 y Michoacán en cuarto con 709. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de visitarnos en zonafranca.mx y más tarde no te pierdas la información que te prepara Bania Jaramillo.